El famoso jardín botánico Q Garden presentó al público en Londres un espectáculo especial de impresionantes obras de arte de vidrio. Cuando el sol se pone alrededor de las 8 pm, la fábrica de vidrio muestra diversos colores, lo que permite a los visitantes disfrutar de las obras con una luz diferente y explorar varios de los jardines de Q con el acompañamiento de su invernadero y música. Dale Chihuly es un escultor de vidrio estadounidense cuyo trabajo es considerado como un estilo único en la industria del vidrio. Obviamente teníamos muchas ideas muy ambiciosas sobre la cantidad de visitantes que atraeríamos y hasta ahora eso ha demostrado el caso. Tenemos comentarios sensacionales en las redes sociales y de los visitantes que vienen. Está a la altura de nuestras expectativas, de verdad. Eso es lo que esperábamos que iba a ser el caso al tener a Dale Chihuly de regreso. Y sí, hasta ahora ha superado todas nuestras expectativas, a pesar de que fueron muy difíciles al inicio. Chihuly Nights, que estará en exhibición en Q Gardens hasta el próximo 26 de octubre, comisionó a artistas invitados y se basó en una composición del aclamado compositor Nico Mockley, con los instrumentos de viento y voces para reflejar el uso del vidrio y el aliento por parte de Chihuly. El paisaje sonoro cambia cada noche e incluye una línea rotativa de músicos, incluido el único intérprete de armónica de cristal del Reino Unido, Alasdair Malloy. El Summer Sun, que está en los escalones justo enfrente de Palm House, es una especie de ubicación estándar para mí. Tuvimos que crear una especie de cimientos escalonados para dar esos pasos, lo cual es un desafío, pero llegamos ahí con eso. Pero creo que Palm House en sí mismo forma un telón de fondo muy increíble, y también la casa templada de los persas. Así que la pieza colgante justo en el centro de Temperate House es una pieza especialmente encargada para ese lugar. Así que el estudio de Chihuly nunca lo vi instalado hasta que estuvo realmente aquí adentro. Así que creo que de todos ellos, esos dos probablemente se destacan como los lugares que realmente hacen lo más sorprendente, solo por esas piezas. Es fácil ver por las acciones de Chihuly que tiene fuertes intereses en los elementos de la naturaleza. Las formas de los océanos, flores, vides y árboles a menudo aparecen en sus obras de arte. Con información de la Oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua.